Les decía que aquí pues tenemos los paréntesis, ¿no? Entonces es como más fácil pues determinar qué hacer, pero hay muchas veces que no va a haber paréntesis, ¿sí? Entonces nosotros mismos tenemos que ponerlos. Entonces tenemos tres reglas que realmente se refieren a asociatividad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos dicen aquí que la aplicación es asociativa hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo aquí tres expresiones, una seguida de la otra, ¿qué voy a hacer? Pues los voy a asociar hacia la izquierda, es decir, voy a comenzar como desde la izquierda para empezar a operar. Entonces primero haría esto, así como me lo dicen acá abajo, y ya que terminé de hacer esto, pues empezaría a considerar la N que estalla. Entonces la aplicación es asociativa hacia la izquierda, y eso sería lo que veríamos en esta regla. Y en contraparte, lo que serían las abstracciones, es decir, cuando hay lambdas, ya ven que hay expresiones como estas donde hay lambda X punto lambda Y, incluso luego hay lambda Y punto lambda Z punto lambda, lo que ustedes quieran. asociar hacia la derecha, ¿sí? Entonces aquí lo que podríamos nosotros hacer es agregar estos paréntesis, primero en la expresión de la derecha, y ya luego los paréntesis hacia acá. Y era lo que les decía ayer, a veces las expresiones no traen paréntesis, pues están así, pelonas. Entonces es una buena idea ponerle los paréntesis para que eso nos indique que es lo primero que tendríamos que operar, ¿sí? Entonces, a lo mejor siguiendo esta regla de la aplicación que es asociativa hacia la izquierda, pues primero tendríamos que hacer en este caso de este ejemplo que les puse aquí, esto, ¿sí? Y ya, pues una vez que tengamos este resultado, podemos seguir con lo que sigue. Y esto pues sería prácticamente lo mismo, ¿no? Haríamos primero esto de aquí, y después esto de acá, ¿sí? Y bueno, aquí este está bien feo, ¿no? Incluso aquí le podríamos agregar paréntesis, de acuerdo a esa regla que me están dando acá. ¿Dónde quedó la regla? Aquí está. Donde decimos que esto se asocia a la derecha. Si se fijan, este lambda y primero asocia a la derecha, entonces sería como decir, primero pondríamos unos paréntesis aquí, ¿sí? O agregaríamos estos paréntesis, pero luego también la aplicación se asocia hacia la derecha. Esto fue la abstracción, ¿no? Lambdas. Pero también tenemos que la aplicación se asocia hacia la izquierda, perdón, no hacia la derecha, ¿sí? Es decir, como esto que hicimos acá. Entonces aquí sería como agregar paréntesis, a lo mejor aquí, ¿sí? Primero, o sea, de estas tres que están aquí seguiditas, primero asociamos estas dos, guardiamos estas dos y ya luego esta de acá, ¿sí? Ya con estos paréntesis, pues es mucho más fácil hacer la solución de toda esta expresión sota porque está enorme, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la... Esto. Y luego acá nos dicen, aplicación tiene precedencia sobre abstracción. Sí, aquí pues lo que nos dicen es que en cuestiones de precedencia primero haríamos aplicaciones, que de hecho fueron los paréntesis que se fijaron, agregue yo aquí, ¿no? No están agregando los otros porque dicen, bueno, primero haces las aplicaciones, es decir, primero haces esta parte de acá y ya luego te vas a ponerle los paréntesis de acá, ¿sí? Porque la aplicación se supone que tendría precedencia sobre la abstracción. Esta es la aplicación. Las abstracciones son las que tienen las lambdas, ¿sí? Entonces, son tres viles reglas, muchachos, no hay más. Vamos a ver después que hay un orden que es el orden normal, ¿sí? Y, bueno, hay dos estrategias de reducción y dependiendo de eso nos podemos quedar ciclados. En este caso de estas expresiones no hay esa, vamos, como esa posibilidad de que nos quedemos ciclados todavía, ¿sí? Todavía están así como muy simples en el sentido de que es fácil resolverlas. Entonces, tomando en consideración esto, muchachos, vamos a tratar de resolverlo así, primero esta parte y luego esto de acá, ¿sí? Y así y luego esto de acá. Pues vamos a dar unos 10 minutos. Menos, yo creo unos 5. Unos 15, nada, no, 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 no. Y ahora, ahorita les voy a preguntar. A ver, inténtenlo hacer esta de aquí. Si alguien termina, igual sí quieren levantar su mano. Necesito que lo intenten. Ya tienen las diapos, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Gracias. 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 ¿Qué pasó? ¿Dónde están las diapositivas? En el canal de... ¿Cómo se llama? Déjame ver. De modelos... Ajá. Si lo ven, es que luego esta cosa oculta los canales, yo no sé por qué hace eso. Ah, ya sí, es que salía como canal oculto. No sé por qué hace eso, Tim Slanet. No sé si sea su configuración o mi configuración. Sí. Justo. Y también. Y ya no le le farmácias, no se... Si es que llegó aquí, casi solucleado. Entonces, ya íbame tener menos práctica. Gracias. 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 Ah, caray. A mí me dio ya. Ah, je. Y también ya. Hay que hacerlo en conjunto. Ajá, hay que empezar con la dividida, esa cosa. ¿A quién le dio otra cosa diferente o lo mismo? ¿A quién le dio dos as? A mí. A mí me dio dos as, pero cuando lo hice ayer. O sea, que depende del día. Y los demás ya se revivieron, ¿o qué pasa? Sí, sí, porque hoy me dio a, y así lo hago mañana no me va a dar nada. Ay, niños. A ver, ¿a quién le preguntamos? Valentín. Ahí me dio ya. ¿Te dio quién, perdón? Ye A. Ye A. Ok. Francisco, Javi. A mí no, no lo hice, muestra. ¿Por qué, Javi? Tengo por ahí unos dudas, pero ya ahorita la checo. Ok. ¿Picasa, estás ahí? Sí. ¿Qué te dio? Todavía no termino. Ay, Dios, me piqué. Bueno, a ver, vamos a intentarlo entre todos, ¿va? No se me duerman, muchachos, porque no quiero estar dormidos allá. A ver, un colorcillo diferente. A ver, un, 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 un colorcillo diferente. Ok. Vamos a hacer este aquí en esta diapositiva. Este, bueno, primeramente para usar nuestra anotación, ya sabemos, ¿no? Esto sería como nuestra n que vamos a sustituir aquí en esta cosa. Entonces, de entrada, me queda lambda y punto ye ye en z, en el cuerpo z, ¿sí? Voy a seguir escribiendo esto, porque digo, no es que ya desapareció. Ahí sigue existiendo. Y si ahí lo dejamos en paz, ¿sí? Y entonces, lo que tendríamos que revisar aquí es qué caso es esto. ¿Qué caso es esto, muchachos? El primero. Ajá. Aquí lo voy a hacer en una anotación para que sepan qué caso hicimos. Caso 1, ¿sale? Y el caso 1 me dice que entonces eso me va a quedar, pues, como lambda y punto ye ye. Sí, están de acuerdo. ¿Sí? Y esto sigue existiendo, esto no se ha ido. ¿Sí? Y bueno, ¿qué vamos a hacer enseguida? Pues, enseguida tenemos dos expresiones, ¿no? Esta y esta. Entonces, ahora esto es lo que yo voy a sustituir en las apariciones de este en este cuerpo. Sí, es decir, ahora la sustitución va a ser de lambda ye. No, lambda x, perdón. Lambda x. Punto x a. ¿En dónde? En ye. ¿Sí? En ye ye. ¿Sí? Y esto, ¿qué caso es? El 3, el 4, no recuerdo. Ese es caso 3, donde tenemos como cuerpo una aplicación, es decir, dos expresiones. Que bueno, las expresiones aquí son unas viles variables, pero finalmente son expresiones. Y ese caso es lo que me decía, bueno, que cuando tengas estas cosas, lo que vas a hacer es aplicarle esta sustitución a ye primero y luego a la otra ye. Es como distribuirlo, ¿no? Así directamente. En ye de ye. Y entonces aquí podemos ver que esto es caso, ¿qué cosa? Uno y uno. Uno y uno, ¿a? Los dos. Y entonces ya podemos seguir. Esto, ¿están de acuerdo que me quedaría como? Lambda x. X a. Y el otro, pues también, ¿verdad? ¿Verdad? Y podemos seguir. Ahora tenemos esta. Que la aplica, o sea, esto lo sustituiríamos otra vez en este, en este cuerpo. Entonces, con nuestra anotación. Lambda x. X a. ¿En quién? En x. En x a. ¿Verdad? Y esto, pues otra vez fue caso 3, ¿están de acuerdo? Esto. Es caso 3. Quiere decir que esa sustitución se la vamos a aplicar. Primeramente a x. Y luego se la vamos a aplicar. a. A, a. ¿Sí? Y ahí podemos seguir. ¿Qué caso es este? Uno. Uno y dos. Y este dos. ¿Verdad? Entonces, caso uno me dice que esto va a quedar. Lambda x. Punto x a. ¿Verdad? ¿Y este de acá, qué me queda? Una a. Una a. Y seguimos. Aquí todavía podemos reducir. Ahora este lo vamos a sustituir. A lo vamos a sustituir en x. En el cuerpo. Que el cuerpo, pues es x a. ¿Sí? Y otra vez se nos genera el caso 3. El caso 3 que me dice que esa sustitución la voy a aplicar en a. X en x. Y a x. En a. ¿Este qué caso es? Este es caso 1, ¿no? Y este. Dos. Por ende. ¿A qué es igual esto? A, 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 a. A. Y este acá. A. A, a. ¿Ya? ¿Cómo ven? Están muy chiquitos. Así fue como te quedó, Mike? ¿Qué te quedó dosas? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Qué? ¿Cuál? Ese como había dicho Jeff, como había dicho compañero Pilo, que diga Fer. O sea, ahí estaba en el ejercicio, pero que se estaba apoyando. Ajá. Ajá. Sí, es muy similar. Y tú, Fer, ¿por qué ahorita salió una? ¿Qué pasó? Porque me comí una Y en el segundo renglón. Ajá. Sí tengo las dos Y, pero al momento de evaluarla, nomás usé una. Ay, niños. Fíjense muy bien, porque con una cosilla que no pongan bien, ya fue. Tiene que tener ahí cuidadín. ¿Vale? Bien, muchachos. ¿Alguna pregunta a alguien que todavía tenga dudas? Es momento. Voy a ver acá este niño, ¿cómo se llamaba? Francisco Javier, que tenías dudas. ¿Ya no tienes dudas? Ya más o menos lo voy entendiendo, maestra. Ok, ya no tienes dudas, ¿verdad? Ya está todo claro. Sí, gracias. Vamos. Perfecto, chicos. ¿Y el que sigue? ¿Qué onda? No, pues apenas estábamos viendo el primero. Apenas lo estaba haciendo. Ok. A ver, ese, por ejemplo, está muy similar. No sé, realmente no es muy diferente. A ver, este. Va a salir ya lleno en conjunto, en conjunto otra vez. No, ¿por qué? Inténtenlo, inténtenlo. Vamos a dar cinco minutines, ¿no? Y válenlo intentando. Porque si los hacemos todos juntos, luego ya no vamos a ver qué hacer. Les doy cinco minutillos para que lo intenten. Y ahorita, si no, lo hacemos todos. Gracias. 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 Me estoy comiendo lo de la distributiva. Sí, pero técnicamente sí. que, bueno. . meên cuándo. okey. nos está en la izquierda. Gracias por ver el video. 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 ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y otra vez queda caso 3. Y podemos seguir, ¿sale? Aquí, pues, la sustitución nos quedaría como lambda z, z, y, en z, en este, y la otra en y. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí, pues, tenemos, ¿qué caso? Este está fácil. Este es 1. Y este, 2. Por ende, ese de a la izquierda nos queda así, ¿no? Lambda z, punto z, y. Y este de la derecha, ¿qué nos quedaría? Y. Y. Y es un líneo, ¿no? Y podemos continuar. Y podemos continuar. Ahora vamos a sustituir y, ¿en quién? En z, ¿sí? De z, y. Otro error muy común es que luego hagamos la sustitución y no quitemos el lambda. Ojo, o sea, si yo ya estoy haciendo la sustitución, ¿qué sirve? Es como que estoy quitando este lambda de aquí. Si es, ojo ahí con esa parte. Este también es caso 3. Y lo distribuimos, ¿no? Y, z, en z, y, z, en y. Y otra vez caso 1. Caso 2. Ay, caso 2. Y bueno, aquí ya casi acabamos, ¿no? Esto nos quedaría como y, ¿están de acuerdo? Esta primera parte. Y este de aquí, pues, también y, ¿verdad? Ya acabamos. Sí les dio así, ¿no? Ye, ye. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Alguna duda, muchachos? No, ya apenas lo entendí. ¿Algún paso que no quede claro, no? Los que están dormidos, despierten. ¿Quién está dormido? Sam, estás muy calladito. No hay duda. Aquí estoy. William, ¿cómo andamos? ¿Se me escucha? Sí. Ah, sí, sí, sí. Nada más sí tenía un poquillo de dudas en cómo se hacía, pero creo que con este ya me quedó más claro. Ya está quedando más claro. Perfecto, William. Muy bien. Bien, pues, tenemos ese ejemplo más, ¿no? Que es el tercero que está aquí, ¿sí? Este, este está más feo y yo, ¿no? Vamos a hacer algo. Vamos a que ustedes lo intenten, ¿sí? Y ya lo estaremos revisando próxima semana porque el jueves tenemos la pequeña evaluación que vamos a hacer de la unidad 1, ¿sale? Ya realmente con esto prácticamente estaríamos terminando cálculo lambda y vamos a empezar algunas cuestiones, a ver algunas cuestiones del lenguaje y empezamos a programar, muchachos, ¿sí? Ya tenemos que empezar a programar porque si no nos quedamos, ¿sí? Esto, pues, es la cuestión matemática, la cuestión teórica. Pero, pues, tenemos que empezar a ver también la cuestión de programación, ¿sale? Entonces, bueno, este ya se los voy a dejar así como abierto para que ustedes lo intenten. Ya lo checamos. Si quieren, igual compartir por ahí qué les quedó para que comparen. Y de todos modos, la próxima semana lo checamos entre todos, ¿va? Bien, muchachos, pues, vamos a dejarle aquí el día de hoy. Déjenme detener esta cosa.